Bien, otro tema, otro escenario, dos personas murieron y 24 más resultaron heridas, esto en pleno centro de Bangkok, la capital de Tailandia, este día jueves, al ser atacado con granadas un campamento de opositores, según anunció la policía local. Las nuevas víctimas se elevan a 27, el número de muertos en seis meses de crisis política que llevó a la destitución hace una semana de la primera ministra Jean-Luc Shinawatra. Los manifestantes no reconocen al primer ministro interino Niwad Tunrong Bungzon Paisan, cercano a Jean-Luc, y están en contra de las elecciones legislativas convocadas para el próximo 20 de julio.